Ganá mucho dinero, coloca esto en tu cartera o billetera y el dinero va a llegar fácilmente a tu vida, no lo vas a poder creer. Yo cuando lo utilicé en mi propia vida, me funcionó, empecé a traer mucho más dinero del que estaba ganando, empecé a generar mucho más. Por eso te lo traigo porque funciona, yo sé que si lo pruebas funciona, solamente tenés que decir, bueno, miro el video, lo miro hasta el final, uso estas tres técnicas que me da esta persona y si me funciona, excelente, es lo único que tenés que hacer. Por eso, probalo porque sé que te va a funcionar y si no te has suscrito todavía, suscríbete, es totalmente gratis, te avís a YouTube cuando suba videos nuevos, estoy haciendo videos a diario, todos los días. Buenas, buenas, bienvenidos al canal, yo soy Serafina, autor del libro Rompiendo Cadena, el libro más práctico de toda la ley de atracción. En la descripción tenés el link de mi página web para conseguirlo, si lo querés, si ya me venís viendo de antes, si no, bienvenido al canal. Y en este video vamos a ver cosas que hay que llevar en la billetera, en la cartera, no importa si das cartera, billetera, no importa el nombre. Acá en Argentina le decimos mucho billetera, quizás en otros países le dicen cartera, quizás acá en Argentina le llamamos cartera a otra cosa, no importa. Es cómo tenés que llevar tu billetera para atraer dinero, para atraer abundancia. Cuando yo la empecé a usar, empezó a mejorar mi relación con el dinero, mágicamente. Yo decía como, guau, no puede ser, esto sucede de la nada, es mágico, pero sí, funciona, funciona porque sugestiona la mente subconsciente. Yo cuando empecé a estudiar crecimiento personal, ley de atracción, superación personal, autoayuda, todo lo que empecé a estudiar, empecé a ver mentores, mentores que hablaban de la creencia y de sugestionar la mente subconsciente. Enseñaban cómo moldeando, dándole una idea a la mente, la mente la materializa, la mente la crea, pero hay que darle la idea. Y esto es lo que hace esta técnica, forma en la mente la idea de abundancia para poder atraerla a nuestra vida, para poder verla manifestada. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. ¿Qué pasa con esto? Que tiene un gran problema, las creencias. Cuando queremos atraer dinero, me pasó a mí durante mucho tiempo y conozco mucha gente que le ha pasado y que le pasa, queremos atraer dinero y decimos, quiero más dinero, quiero tener abundancia, yo quiero ser abundante, no veo motivo por el cual no lo sería, no lo querría ser, pero empezamos a ver las creencias y vemos que tenemos creencias en contra del dinero. Esto a mí me pasó muchísimo, yo decía, no, yo quiero ser millonario, yo quiero ser multimillonario, no tengo nada en contra del dinero, es lo que quiero, es lo que quiero para mi vida. Pero empecé a estudiar, empecé a investigarme, a conocerme y me di cuenta que tenía muchas creencias en contra del dinero. Entendí, estudié y entendí cómo se forman las creencias, porque las creencias se forman por repetición y alto impacto emocional y sobre todo las creencias se forman de chico. ¿Qué pasa? De los 0 a los 7 años, a los 6 años más o menos, la mente subconsciente del niño está siempre en ondas alfa. Cuando estamos pensando mucho, es ese momento en el que pensás mucho, tenés muchos pensamientos, entonces se llaman ondas beta, cuando hay muchos pensamientos por minuto. Ondas alfa es cuando estamos más relajados, cuando estamos más relajados, la mente subconsciente capta la idea, la información que le damos a la mente subconsciente, entra, ingresa, penetra en la mente. Por eso cuando estamos en ondas alfa, podemos sugestionar la mente. No es lo mismo que yo diga, yo me diga una mentira y me diga, yo soy abundante estando en ondas alfa, que me diga, yo soy abundante estando en ondas beta. Porque si yo me digo, en ondas beta, yo soy abundante, va a salir la mente a decir, no, no sos abundante, mira tu cuenta bancaria, mira tu casa, no es la mansión que vos querías, mira tu auto, no es el Audi que siempre esperaste, mira esto, mira aquello. No sos abundante, te dicen, entonces no lo crees. Pero si vos decís, cuando la mente está relajada, cuando no tiene tantos pensamientos, cuando está en ondas alfa, decimos, yo soy abundante, la mente se lo cree, tarde o temprano lo termina manifestando. Eso es lo que sucede con las creencias, de los 0 a los 6 años, los chicos están constantemente en ondas alfa. Y entonces ahí toda la información que viene de los padres, tíos, abuelos, ingresa de manera directa a la mente subconsciente. Entonces lo veo manifestado después, de grande. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, mis padres tenían un montón de creencias en contra del dinero. Siempre, lo dicen como un mantra, como si fuera algo positivo. Y yo digo, el dinero no es importante, nunca nos pareció importante. Y yo digo, sí, el dinero es importante, es una cosa importante. No te va a dar la felicidad por sí solo, pero el dinero es importante. Te da libertad, te da capacidad de comprar viajes, viajar, te da capacidad de vivir en un lugar mejor, te da tranquilidad de no estar sufriendo, de no estar pensando en las cuentas, en cómo iba a pasar. Yo he contado mi historia, tuve un momento en el que tenía deudas, no tenía ni un peso, estaba en deudas, en negativo. Y no hay peor sensación que esa, no hay peor sensación de decir, ¿cómo voy a comer mañana? ¿Cómo voy a comer pasado? ¿Voy a poder el mes que viene pagar? No hay peor sensación que la escasez, que la carencia. Por eso el dinero es importante. Si lo pones allá arriba, si lo glorificas, obviamente que vas a estar todo el tiempo pensando en dinero, no vas a poder generar un equilibrio, no vas a poder tener amor, salud. Pero el dinero es importante. Pónemelo en los comentarios para que se grave en tu mente subconsciente. Si vas entendiendo esto, quiero que lo grabes y quiero leerlo después. Porque estoy leyendo todos los comentarios. Así que poneme, el dinero es bueno. ¿Y qué va a pasar cuando lo quieras poner? Que seguramente vas a luchar contra alguna creencia. Si ahora no estás manifestando mucho dinero, es que estás luchando con alguna creencia. Puede ser que pienses, los ricos son avaros, no quiero ser rico porque son mala gente. Los ricos no ayudan. Es malo ser rico, no me gustaría tener más dinero que mis padres. O peor, en mi país no se puede prosperar. En mi país hay inflación, en mi país hay desempleo. En mi país la gente no prospera, no le va a venir. Puede que haya un montón de creencias en contra del dinero que hay que solucionar, que hay que cambiar. Y hay que remodelar, remodear esas creencias para poder ver manifestado dinero en nuestra vida. Si yo no cambio primero mis creencias, yo veo afuera todo lo que tengo dentro. Esa es la famosa tabla esmeralda. Cuando empecé a estudiar la idea de atracción, empecé a estudiar de mentores, y todos hablaron en particular de la tabla esmeralda. Connie Méndez decía siempre, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Como es en tu mente, es en la materia. Para ver algo afuera hay que tenerlo dentro previamente. Hay que tenerlo en el mundo interno para poder verlo en el mundo externo. ¿Cómo se hace esto? Sugestionando la mente subconsciente, recableándola, repolarizándola, reenfocándola hacia el dinero. Y eso es lo que genera estas técnicas. Eso es lo que genera estas cosas que voy a darte a favor del dinero para poder atraerlo, para poder sugestionar e impactar la mente subconsciente, para poder así ver manifestado dinero. Te voy a dar tres técnicas, las que a mí más me han funcionado. He probado un montón, un montón he probado. Te voy a dar las tres que más me han funcionado porque he probado todas y algunas no me han funcionado. Y yo traigo al canal solo lo que funciona. Por eso, si todavía no te suscribas al canal, suscríbete, activa la campanita, es totalmente gratis. Y es el único canal en el que vas a encontrar información cierta, verídica. Yo estoy todo el día viendo libros, podcasts, videos de YouTube, todo lo relacionado a la ley de atracción. Lo pruebo en mi vida, salgo. Lo pruebo con cosas pequeñas. Lo que me funciona, lo traigo. Lo que no me funciona, lo descarto. Por eso, si no te has suscrito, te digo que te suscribas porque a las 3 de la tarde de la Argentina todos los días está mi video. Y yo no fallo, no fallo jamás. Todos los días, a las 3 de la tarde de la Argentina vas a ver mi video. Así que suscríbete porque no te voy a excepcionar. Entonces, vamos a ver estas tres técnicas, las tres que a mí me han funcionado. Quizás puede que alguna no te funcione, pero con que una sola te funcione, listo, espectacular. Lo primero importante, con la cartera o billetera, lo primero fundamental, fundamental, sensacional, impactante, el color, el color. Nunca, 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 y dejámelo en los comentarios, nunca debo tener mi billetera negra. El negro es un color apagado. El negro, vos pensás en los velorios. ¿Cómo se viste la gente? De luto, de luto, de negro. Así son los velorios. Si tu billetera es negra, tu billetera va a ser un luto. Si tu billetera es negra, no vas a tener dinero. Jamás, tu billetera tiene que ser de un color fuerte. Puede ser blanco, que es la luz. Puede ser rojo, que es un color apasionado en el Feng Shui. El rojo es pasión. El rojo es fuerza, es firmeza, es velocidad. Si vos tenés esta billetera roja, vas a traer dinero. Si vos tenés la billetera negra, vas a ver todo el panorama negro, toda tu vida financiera. Va a ser negra. Va a estar perdida, total. No sé cómo decirlo, como neutro. Muerta tu vida financiera, mientras tengas la billetera negra. Vos tenés que sacar la billetera y que sea un color abundante, un color próspero. La segunda técnica, la segunda forma, la segunda pauta fundamental de tu billetera es que nunca, nunca, pero nunca, tiene que estar rota. Jamás, jamás. La billetera, si tu billetera está rota, tu vida financiera está rota. Pónemelo en los comentarios. Bueno, estoy leyendo todo. Póneme, si mi billetera está rota, mi vida financiera está rota. Es una pauta fundamental. La billetera es un santuario, es donde guardamos nuestro dinero y el dinero, dijimos que es importante. No da la felicidad, pero es importante. Entonces la billetera tiene que estar nueva. La billetera no puede estar rota. Tiene que estar nueva, tiene que buscar abundancia. Imagínate, vos vas a pagar algo y ves tu billetera toda rota. ¿Qué va a pensar la mente subconsciente? No la mente racional de, uy, sí, me estoy ahorrando plata en la billetera, excelente, genial. No, la mente subconsciente, subgestionada. ¿Qué va a decir? No tengo dinero para comprar ni una billetera, soy pobre. No va a generar una sensación de abundancia, va a generar escasez. Por eso la billetera tiene que estar como nueva. Fundamental. Entonces, la billetera roja, la billetera nueva, nunca rota y sobre todo el tercero y más importante, abultada. La billetera siempre tiene que estar abultada, tiene que ser gorda, gruesa, grande. Así tiene que ser la billetera. ¿Por qué? Porque vos la sacás y por más, tengo un truco, por más que no tengas mucho dinero, los podés doblar a los billetes, le podés meter monedas adentro, que no se usa mucho ya, al menos en mi país, pero le podés meter monedas y va a estar pesada, tiene que estar abultada y pesada, porque así vos la sacás y tu mente dice, uff, soy próspero. No, la mente subconsciente piensa rápido, piensa mucho los bits por segundo, entonces uno va a decir, ay no, está llena de billetes doblados. No, tú, hasta abultada, listo, soy abundante. De hecho en marketing las cosas valen por su peso, está estudiada de manera científica por la neurociencia, que en marketing mientras más pesada el producto más vale. Entonces si vos la sacás porque está llena de monedas y te pesa mucho, es muy pesada, listo, tu mente va a decir, soy abundante, soy próspero, soy importante, soy capaz, soy financieramente libre y sobre todo un tip adicional que te dije, un tip que a mí me ha servido muchísimo, un tip fundamental es cuando vas a pagar. Cuando vas a pagar, nunca, nunca, pero nunca, ponémelo en los comentarios, cuando vas a pagar, nunca podés tener sensación de carencia, jamás. Ponémelo en los comentarios para que interactuemos, para que no me sienta que estoy hablando solo. Poneme, nunca puedo tener carencia al pagar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pagar, es como yo veo el dinero, es como yo lo percibo. Si yo voy a pagar y siento que me estoy desprendiendo del dinero, que no sé si va a regresar, eso voy a haber manifestado en mi vida. Ahora, si yo voy a pagar y siento que estoy dando y que después voy a recibir de nuevo, me siento mucho más libre, me siento mucho más próspero. Por eso tengo una afirmación que si ya te atacaste al final, tenés el bonus, tenés el bonus track de la afirmación que voy a darte. Una afirmación que yo digo, cada vez que pago, cada vez que voy a hacer un pago, repito la afirmación y me siento bien, me siento en paz y dejo de lado toda sensación de carencia, toda sensación de escasez, de, ay, no tengo, no sé si va a volver. Yo cada vez que hago un pago, y ponédmelo en los comentarios la afirmación y suscribirte si no te has suscrito, yo digo, que el dinero pagado bendiga a quien lo recibe y multiplique las bendiciones en mi vida. Lo digo y lo siento, lo siento con emoción, lo siento internamente. Cuando lo digo, genero esa emoción porque la emoción es la que atrae, el pensamiento emite carga eléctrica, la emoción emite carga magnética que atrae hacia nosotros, no por magia, atrae ideas, bueno, lo mismo, atrae ideas para que el dinero siga fluyendo, para que el dinero siga llegando hacia nosotros. Por eso, repetí la afirmación cada vez que hagas un pago y te vas a sentir mucho mejor. No me creas, comprobarlo, puede ser que te va a funcionar. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like que me ha ayudado muchísimo y mirá este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de la atracción.